Luz del sol, ven sin prisa, luz del sol, no tengas prisa Las cosas que hay por decir, las cosas que nunca le di Pero aunque llegues al fin, no vendrás sola, esperaré justo aquí Luz del sol, abrázame, luz del sol, difúndeme Lo que me hiciste sufrir, lo que aún tuve que morir Pero aunque llegues al fin, no vendrás sola, te esperaré justo aquí No dejes que me aparte, no me dejes aparte, quiero tu luz brillando Quiero tu luz brillando, quiero tu luz brillando aquí Más cerca de aquí Luz del sol, desnúdame, luz del sol, hazme caer Hasta que me queme la piel, hasta que no sepa quién fue Pero aunque llegues al fin, no vendrás sola, te esperaré justo aquí No vendrás sola, te esperaré justo aquí Luz del sol, luz del sol, no tengas prisa Las cosas que no pude decir, cosas que quedaron ahí Pero aunque marches al fin, no vendrás sola, pero aunque vayas sin mí Quedarás sola, aunque te vayas sin mí No te irás sola, esperaré justo aquí